Hola a todos y todas, muchas gracias por la oportunidad. En este breve espacio disertaremos sobre la alfabetización digital como elemento transversal de los procesos educativos, procesos de educación permanente. Me presento, soy Yadira Salas, actualmente soy la consultora de educación permanente del organismo andino de salud, convenio Hipólito Nanue, y con especial agrado los acompaño en estas jornadas. Bueno, la ruta que seguiremos en esta disertación será la alfabetización digital como derecho fundamental, el cambio de paradigma, la convergencia digital como apoyo a la educación en tiempos de COVID-19 en la región andina y los desafíos pendientes. La alfabetización digital como derecho. Bueno, el acceso a internet es fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la educación, a la libre expresión, de asociación y de reunión, a la participación en la vida cultural, el desarrollo social y económico, entre otros. En esta construcción histórica que les presento, tenemos que la Cumbre Mundial sobre las Sociedades de Información fue un foro en la que múltiples partes interesadas, incluidas las organizaciones internacionales, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, pudieron discutir sobre las oportunidades en el nuevo ambiente de información y comunicación y así afrontar retos como la desigualdad al acceso a la información y a la comunicación, lo que actualmente llamamos brechas digitales. En el 2008, la Alianza de Civilizaciones de la ONU impulsó el término media literacy, al que une lo mediático, lo tradicional con lo digital y con la educación. Hay que añadir, además, algunas políticas impulsadas por algunos organismos internacionales que aquí se pueden evidenciar. Sin embargo, voy a mencionar algunas otras que tal vez hagan mucha relevancia en esta presentación. Por ejemplo, en el 2011, el primer foro internacional sobre alfabetización mediática e informacional. En este sentido, también se destaca la declaración a favor del Open Education Research de la UNESCO, que fue en el 2012, que actuó como auténtico detonante y que luego se concretó en una primera fuente universal de recursos educativos. Así que el impacto del acceso al Internet en el desarrollo a la salud, al empleo, al comercio, a la educación, también fue reconocida por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en el 2015. Así también puedo mencionar en el 2015, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que fue la declaración de Incheón, entre otras. Otra cosa que puedo establecer acá es que en el 2019, los seis países andinos asumen el compromiso a través de la Política y Plan Andino de Recursos Humanos para la Salud con el componente de educación permanente apoyado por las TIC para la región andina. Sin embargo, para hablar de alfabetización digital, la región debe contar con acceso a las tecnologías. Y la COVID, por supuesto, exacerbó los factores condicionantes de la infraestructura digital y, por consiguiente, conllevó a las habilidades digitales. Según el informe Universalizar el Acceso a las Tecnologías Digitales para Enfrentar los Afectos de la COVID-19 de la CEPAL, se evidenció que, justamente debido a la suspensión de las clases presenciales, los países de la región han desarrollado estrategias para sostener actividades educativas a distancia. Así pues, los países que contaban con plataformas virtuales de contenidos educativos pusieron el foco en su adecuación y actualización. Además, los países pusieron en línea nuevas plataformas virtuales. Algunos de estos casos, en cooperación con empresas internacionales, que conocemos el caso de Microsoft, Cisco y Google, en la mayoría de los casos también las plataformas de contenido se complementaron con soluciones de aulas virtuales. Así pues, el 46% de los niños y niñas entre 5 y 12 años de la región vive en hogares que no están conectados a Internet. Esto implica la exclusión de más de 32 millones de niños y niñas a la educación formal. De los 29 países analizados de Latinoamérica, 23 países complementan el aprendizaje en línea con estrategias que se apoyan en la televisión y en la radio. Más adelante abordaremos ese tema. En 24 de estos países implementaron estrategias de aprendizaje con recursos impresos, sobre todo para la población que no tiene acceso a Internet ni a medios digitales ni mucho menos audiovisuales. Así que este informe recomienda que para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo del ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital, sino también las habilidades digitales, por supuesto de maestros y profesores, así como la adecuación de contenidos educativos al ámbito digital. También recomienda que se debe explorar el uso de herramientas digitales de educación específicamente diseñadas para un contexto de baja conectividad y el uso de dispositivos móviles básicos. En ese sentido, el generar una propuesta educativa a distancia más inclusiva supone considerar el contexto y las posibilidades que ofrece la infraestructura digital y el acceso a los servicios de Internet y a los dispositivos. Bueno, según el Informe de Políticas de Educación de Adultos y Desafíos de la Exclusión del Instituto Internacional de Educación Superior en América Latina y del Caribe de la UNESCO, haciendo mención justamente a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue acordada también en el 2015, reconoce que todas las personas, independientemente de su sexo, edad, raza, etnia, incluidas las personas con discapacidad, los migrantes, los pueblos indígenas, los niños y los jóvenes, especialmente los que se encuentran en situaciones vulnerables, deben tener acceso a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por eso, en esta coyuntura del COVID-19, este informe recomienda utilizar las tecnologías digitales y los dispositivos móviles para proporcionar recursos educativos y estimular la participación en el aprendizaje y la educación de adultos. Así también recomienda el desarrollo y mejora de los accesos y las prácticas educativas de libre acceso, así como aumentar y ampliar la participación a través de iniciativas de alfabetización de la familia, mediante apoyo a los padres para que mejoren su alfabetización y otras habilidades. En este mismo orden de ideas, el informe COVID-19 y educación superior de los efectos inmediatos al día después, análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones del Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO, arrojó datos alarmantes de nuestra región y algunos que les puedo compartir es, por ejemplo, la pérdida de aprendizajes, donde la estimación mínima fue de 15%, en el que estima que los estudiantes, por supuesto, van a perder 15% de lo que deberían estar aprendiendo. Es decir, si comparamos la curva A con la curva A, que es la curva deseada, con la curva B, que es la realidad, observamos un desplazamiento, es decir, la pérdida de competencias asociadas a la falta de ejercitación. En ese sentido, también tenemos la pérdida de estudiantes, es decir, las cifras hablan de incrementos superiores que de estas mencionadas, que dice del 3 al 10%, que oscilan entre el 30% de deserción de los alumnos. Y además, tenemos también la pérdida de equidad, es decir, la diferencia entre el que más sabe que han tenido apoyos y recursos económicos para continuar los estudios durante la pandemia. Por consiguiente, este informe recomienda que es necesario rediseñar y para realizar eso, es preciso aprender de los errores y escalar a la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubico. Así también, promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje. Bueno, en realidad, estamos ante un campo de convergencia de diferentes disciplinas, aproximaciones y prácticas que coinciden cuyos principios podrían ser los siguientes. Por ejemplo, la educación actual en cualquier nivel requiere del concurso, el soporte y la ayuda y la potenciación de las tecnologías y los medios de comunicación. Esto referido a la educación formal, como lo a no formal y sobre todo a la informal, en cualquier contexto y a lo largo de toda la vida. Las tecnologías y los medios son claves en la innovación, así como la mejora y eficiente de la educación, sea cual sea el campo en que se desarrolla. Esto introduce nuevas posibilidades de producción y sobre todo transmisiones de saber, nuevas relaciones entre los actores del sector y genera además nuevas comunidades. El internet, medio de medios, más medias, abre la oportunidad para compartir infinidad de recursos, instrumentos y herramientas que favorecen la potenciación de la educación, sin anular, por supuesto, los soportes y sistemas existentes, porque amplifica y extiende sus funciones y al mismo tiempo genera nuevos fenómenos y usos. Y la potenciación y el enriquecimiento de la educación mediante las TIC, que pueden desarrollarse bajo tres principios multiplicadores. Y sobre todo, íntimamente relacionados entre sí, como son la creatividad en común, Creative Commons, las fuentes abiertas o el open source y los recursos educativos abiertos. Por supuesto, hoy recobra mayor visibilidad en el marco de la Agenda 2030 del informe de Delors, que plantea el aprendizaje para toda la vida como un nuevo enfoque y un nuevo paradigma para la educación del siglo XXI. Por supuesto, combinado con la revolución tecnológica y la práctica transformadora en salud, que son parte de los pilares de la denominada educación permanente. Asimismo, garantizar el acceso a fuentes de información confiable y contextualizar a un nivel científico, éstas deben, por supuesto, responder a las necesidades según los niveles y los tipos de intervenciones en salud, como una premisa para lograr la equidad en salud. Entonces, el aprendizaje de las herramientas y métodos para decodificar y producir los materiales multimodales de la cultura digital es lo que llamamos alfabetización digital. Se preguntarán, ¿qué son los mensajes multimodales? Pues los mensajes multimodales son los que combinan diversos modos de comunicación, por ejemplo, escrito, visual y sonoro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la alfabetización digital? Ciudadanos autónomos y responsables en el uso y apropiación de las tecnologías y en el ejercicio de sus derechos. Bueno, en la definición de alfabetización digital, por supuesto, hablamos de cultura digital. Y según Henry Henskin, hay tres vectores fundamentales que definen la sociedad contemporánea. Ellos son la cultura participativa, la convergencia mediática y la inteligencia colectiva. Las tres relacionadas entre sí. La cultura participativa, que son relacionadas a las actividades culturales y compartidas a nivel social. Y con ella obtenemos ciudadanos digitales. La inteligencia colectiva, para la colaboración que establece a partir de la cultura digital, porque comparten saberes específicos o motivados por los intereses similares. Y la convergencia mediática, que se plantea a partir de la interactividad con los medios digitales y la participación activa de los usuarios en los diferentes contenidos mediáticos. Por supuesto, la alfabetización digital no hace referencia al aprendizaje práctico de una tecnología o de un soporte en particular, sino a las competencias generales necesarias para qué. Para entender el funcionamiento y los principios que rigen el entorno digital, para comprender el lugar de las tecnologías que ocupan en la sociedad. Para seleccionar y legitimar la información disponible. Para identificar lo representado y lo no representado en un texto mediático. Para comprender las lógicas de acceso, de producción, de circulación y de recepción de materiales. Y para identificar el intercambio que promueven las prácticas sociales mediante los entornos digitales, como por ejemplo las redes sociales. Bueno, la noción de alfabetización digital integra otras nociones de alfabetización que se fueron acuñando en las últimas décadas. Por lo tanto, el concepto de alfabetización digital se formula y ya no se restringe solamente a la adquisición de competencias de ciertos lenguajes. Algunos autores hablan de nuevas alfabetizaciones, alfabetizaciones emergentes o alfabetizaciones múltiples. Sobre todo al referirse al conjunto de saberes que abarcan otros lenguajes. Bueno, acá les presento cuatro tipos de alfabetización. Y podríamos mencionar, por ejemplo, la alfabetización informacional, que esta se refiere a las competencias que posibilitan la evaluación y jerarquización de la información de manera eficaz. La alfabetización comunicacional, que consiste en la adquisición de formación necesaria para comunicar en entornos virtuales. La alfabetización tecnológica para el manejo y control de dispositivos y la aparatología. Y la alfabetización mediática, que incluye el estudio del contexto, del medio en el que se informa y los mensajes que circulan y cómo se comunican. Bueno, entonces, desde una concepción de alfabetización más amplia, se trata, pues, de poner en diálogo los saberes y las prácticas tradicionales con las nuevas en el ámbito educativo para reflexionar acerca de cuáles son esos saberes básicos que deberíamos enseñar y aprender en la cultura digital y de qué modo. Llegamos a la convergencia digital como apoyo a la educación en tiempos de COVID. En los países de la región andina se han implementado algunos programas impulsados por los gobiernos en las escuelas públicas. Por otro lado, en aquellas escuelas que no están comprendidas en estos programas, se implementaron algunos programas con dispositivos móviles, los cuales han evidenciado ya algunas variaciones en las prácticas escolares tradicionales. De modo que la inclusión de la tecnología digital y la conectividad, por supuesto, y el internet, si se trata de una incorporación planificada, nos obliga a repensar la forma escolar establecida históricamente. Por ejemplo, los nuevos modos de organizar el tiempo y el espacio del aula y el rol docente. Estos son algunos de los programas impulsados en el marco de la COVID-19 justamente presentes en los seis países andinos que conforman el Horacón, como por ejemplo Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En esta oportunidad les voy a compartir el caso de Perú que es el que pudimos tener acceso en la presentación del primer corte de este estudio cualitativo denominado la radio y la televisión en Aprendo en Casa. Aprendo en Casa fue la estrategia aplicada por el gobierno para ayudar en este contexto de la COVID-19 en la educación denominado análisis comunicacional y evaluación cualitativa desde los actores centrales de la estrategia en enero del 2021. Bueno, los investigadores elaboraron algunas recomendaciones y para esta disertación les comparto las más puntuales. Una de ellas que queda perfecta y evidente en este espacio es que los programas académicos de comunicación y educación deben considerar cada cual en sus planes prácticas que lo supone una vasta temática de la educación mediática. Además, también recogieron entre las conclusiones y recomendaciones que los investigadores sociales tienen que interesarse justamente en esta sinergia que hemos venido mencionando de la educación y los medios como objeto multi y transdisciplinar poniendo escenarios de investigación y metodologías científicas de abordajes nuevas, creativas y amplias para sentar precedentes. Una vez más, estamos evidenciando la necesidad de la alfabetización digital presente en las propuestas curriculares de todos los niveles. Entonces, desde el Horas Cono también se promueve el uso de las tecnologías de información y comunicación como favorecedoras para la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje independientemente de la modalidad que sea presencial, mixta o virtual. El acompañamiento como mediación pedagógica, la evaluación integral, la contemplación de los espacios para la creación, generación y socialización de conocimiento en este mundo de la red, los saberes y las experiencias, el trabajo colaborativo y el accionar ético responsable de los miembros de la comunidad de aprendizaje. Por supuesto, son parte de los elementos incorporados dentro de esta visión transformadora para la región andina. Algunos desafíos pendientes. Como hemos visto, la alfabetización digital no se traduce a su aspecto puramente tecnológico. La incorporación de nuevos lenguajes entre los saberes, por supuesto, persigue sobre todo que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, así como para su futuro profesional. El espacio de enseñanza y aprendizaje es el lugar adecuado para que estos saberes puedan ser aprendidos desde otro lugar con una mirada crítica acerca de sus posibilidades y limitaciones desde el rol de usuarios o productores y por fuera de todo condicionamiento. Bueno, ahora les comparto cinco ventanas de oportunidades en este tiempo post-pandémico. La primera sería mejorar las capacidades docentes. Bueno, la pandemia ha puesto en relieve que nuestros docentes no nacen con competencias TIC. Entonces, la práctica en el contexto virtual demuestra la falta de competencias entre lo pedagógico y lo didáctico para este espacio fue abrumadora. Entonces, detrás del uso intensivo de las TIC debe existir, por supuesto, un diseño pedagógico o diseños intreccionales. No se puede afrontar la docencia virtual de la misma forma que se afronta la docencia presencial. Es necesario disponer de diseños instruccionales que describan la secuencia que va a suceder en cada sesión de aprendizaje. Segunda ventana que presentamos es avanzar a la hibridación. La tecnología ha venido para quedarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde hace años, este proceso tiene presencia en muchas universidades latinoamericanas de las cuales se han ido acompañando en sus procesos a través de la tecnología. Otra ventana de oportunidad es la educación a distancia. Y son muchos los países de nuestra región que no consideraban a la educación a distancia en ninguna de las etapas ni en básica ni en carreras de pregrado o eran muy limitadas en ese espacio de pregrado a excepción de algunas universidades que por supuesto estaban creadas bajo ese enfoque y proyectaban la educación a distancia como abanderados en la región. Así que los docentes tienen que tener competencias para poder estar en estos espacios. La cuarta es la tecnología redefine la provisión de la enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos hacer reingeniería de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, podemos conseguir que el desarrollo de conocimientos y capacidades llegue a los estudiantes de una forma más agradable, más interesante y sobre todo más flexible, centrada en el estudiante y por supuesto considerando el contexto. Y por último pero no menos importante es la cooperación internacional que la denomina cooperación entre centros. En este tiempo las universidades como centros de investigación es impresionante el número de artículos publicados en conjunto con investigadores de otras universidades a nivel mundial sobre todo en este tiempo de COVID-19 y el resultado de proyectos de investigación está creciendo y sigue creciendo durante la pandemia. Entonces son oportunidades que tenemos a la vista y que tenemos que ampliarlas. Bueno, la exposición continua de la población a los medios de comunicación y de masas representa un desafío enorme en el ámbito de la educación y por supuesto se ha incrementado durante este tiempo de COVID-19. Entonces uno de los desafíos que tenemos y que se nos presenta es la evaluación de las fuentes de información y por lo tanto se requieren destreza y un pensamiento crítico. Está claro además que todo apunta hacia una convergencia conceptual. Es decir, tarde o temprano vamos a reconocer todos que le demos el nombre que le demos estamos ante el mismo fenómeno. ¿Cuál es? El conjunto de capacidades y competencias intelectuales y prácticas relacionadas con los medios de información y los medios de comunicación y sus diferentes lenguajes. Entonces queda por tanto fuera de toda duda que es necesario consolidar y promover estas capacidades y competencias que constituyen uno de los grandes objetivos de la educación y de la cultura actual. Otro de los desafíos pendientes es garantizar la inclusión digital. ¿Por qué? Porque es necesario elaborar políticas a la medida de cada país sobre todo que contemplen acciones y criterios socioeconómicos geográficos etarios y de géneros. Es preciso hacer uso de foros virtuales informales como estrategia didáctica para fomentar el pensamiento crítico y el desarrollo del aprendizaje autorregulado. Es necesario resaltar la creación e implementación de una infraestructura para el acceso a la información como un bien público necesario para disminuir la inequidad y poder ofrecer medios exactos necesarios para hacer efectivas las potencialidades que ofrecen las TIC. Asimismo, los gobiernos deben seguir promoviendo que los recursos humanos para la salud tengan una efectiva participación en los espacios de aprendizaje continuos y permanentes y que se generen mediante el acceso a la información y al conocimiento. Entonces, es imprescindible, por supuesto, el impulso desde la acción pública en todos sus ámbitos que la adquisición de conocimientos básicos en materia de TIC sea puesta en agenda, lo cual ayudaría a poder acceder con herramientas adecuadas a esta nueva etapa de formación digital permanente que vive el mundo de manera global. Así que, muchísimas gracias y quede atenta a sus comentarios. Gracias.